Estamos en este espacio que estamos tratando sobre las rúbricas de observación en el aula para la evaluación del desempeño docente. Hoy estamos ya en la séptima semana de este curso organizado por la Universidad de Lambayeque y vamos a tratar la rúbrica número 5. Esta rúbrica titulada propicia un ambiente de respeto y proximidad. Es una rúbrica que involucra aspectos interesantes relacionados con el buen trato al estudiante, relacionadas con la empatía, la comunicación que debe dar el docente y también éste debe de estimular en el aula. Muy bien, empecemos entonces a reflexionar, a conocer, primero conocer tal vez y después reflexionar sobre estos aspectos que involucra toda esta rúbrica número 5 para reflexionar nuestro trabajo, poner en práctica las indicaciones e ir apuntando a la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Bien, les pregunto, ¿en qué medida me comunico respetuosamente con mis estudiantes? Una pregunta para partir, ¿no? En este momento. ¿Cómo transmito cordialidad y calidez a mis estudiantes? Otra pregunta que debemos formularnos en esta rúbrica es, ¿atiendo las necesidades afectivas y físicas de mi estudiante? Entonces, estas son las preguntas que nos hacemos y las que tenemos que respondernos a través del análisis de la rúbrica número 5. ¿Qué evalúa esta rúbrica? Justamente evalúa el trato respetuoso y la consideración que tiene que hacer el docente hacia las perspectivas de los estudiantes. Otro aspecto que evalúa es la cordialidad o calidez que transmite el docente y la comprensión y empatía del docente ante las necesidades efectivas o afectivas o físicas de los estudiantes. Entonces, en general, lo que se evalúa es si el maestro genera un ambiente de respeto en el aula y esto se manifiesta a través de ese trato entre el docente y el estudiante y también entre los estudiantes, entre los mismos estudiantes. Además, valora estos otros dos aspectos. En total, son tres aspectos que considera la rúbrica número 5. Veamos la primera. Vamos a hablar de los indicadores, las características, cuándo esto se cumple, cuándo no, qué debemos de tener en cuenta para que la evaluación de esta sea de manera pertinente y alcancemos un buen puntaje, un buen nivel. Muy bien. Entonces, ¿cómo demuestro un buen trato de respeto a los estudiantes? Se muestra un buen trato y de respeto cuando el maestro demuestra en sus actitudes, en la sesión de aprendizaje, que tiene interés por resguardar la dignidad de los niños y niñas que están como participantes, que evita el uso de cualquier manifestación verbal o no verbal, que los discrimine, que los ofenda, que los agrega. También se demuestra esta actitud positiva cuando se promueve el respeto entre ellos, o también tomando en cuenta los intereses o las iniciativas que nos dan a conocer nuestros alumnos. Una buena pregunta. ¿Y cuándo discriminamos? ¿Cuándo nuestros estudiantes son objeto de discriminación? A veces lo hacemos cuando damos un trato que es diferenciado. Por ejemplo, separamos estudiantes y lo hacemos saber, los que saben y los que no saben. Los que se portan bien, los que se portan mal. Los alumnos con quienes se les tiene mayor afecto, o a los estudiantes, como tienen algunas situaciones de problemas, entonces se nota que la maestra o maestro los discrimina. Cuando se relega o también cuando se separa del grupo. Cuando lo invitamos a salir del aula, lo castigamos porque no han obedecido, no han cumplido con ciertas normas. Cuando llega tarde, cuando no cumplió con algo y lo dejamos sin recreo, y no permitimos que salga, les damos a conocer estas ideas. Entonces, frente a esto, no se debe actuar de esa manera. Debemos de respetar las opiniones de nuestros niños, debemos escucharlos, debemos de atender de una manera pertinente, tener una actitud dialogante y abierta. Cuando los ofendemos, a través de humillaciones, a través de un trato despectivo. Como por ejemplo, bueno, cállate, tú no sabes, tú siempre te estás portando mal. Tú siempre vienes sucio, no eres un buen chico. Entonces, estas expresiones son humillantes, ¿no? Frente a una situación que se pueda presentar. Debemos tener en claro también que no solamente es reconocer estas expresiones de las que diga el maestro, sino también algunas expresiones de nuestros propios estudiantes hacia ellos mismos, ¿no? O entre ellos. Entonces, eso hay que reconocerlo y el maestro no lo debe permitir. ¿Cuándo agredimos? La agresión puede ser física o también puede ser verbalmente, ¿no? Físicamente, cuando damos un jalón de orejas, cuando jalamos el cabello, cuando le damos una palmada o cuando nuestros abrazos son fuertes, o sea, cuando nuestros acercamientos, cuando cogemos la mano y le hacemos daño, cuando el estudiante dice, me dolió, me cogió así, muy fuerte, muy brusco, entonces, esas son agresiones físicas. Y las verbales, pues, es cuando gritamos, ¿no? Cuando ofendemos verbalmente, ¿no? Y los asustamos a los estudiantes, los hacemos llorar. Entonces, aspectos, también debemos evitar que se den, como repito, entre compañeros. Puede ser, no lo dudo, que eso sucede en las aulas, que sí hay un buen trato entre maestros y estudiantes. Pero lo que más vemos en nuestras aulas es este comportamiento agresivo, porque esto es muy complejo tratarlo, estas actitudes, ya que involucra un tema social, ¿no? Un tema que viene ya arrastrándose de familias sobre que nuestros estudiantes no se comporten de manera adecuada con respecto a las relaciones con los demás. Este es un tema que se tiene que tratar a favor del manejo de las emociones, la resolución de conflictos, la forma como podemos hacer verbalizar nuestros derechos, y eso se tiene que enseñar en el aula. La maestra o maestro, al ver situaciones de nuestros estudiantes en que discuten, pelean, se agreden físicamente, verbalmente, tiene que intervenir. Entonces, esa intervención debe ser de una manera del diálogo que llame a la reflexión, en darle a conocer, pues, que la forma como ellos están actuando no es permitido, que no es el adecuado, que hay otras formas de cómo se prevalecer los derechos, haciéndonos respetar a través de manifestaciones pertinentes. Entonces, aquí hay un tema que debemos rescatar, el modelo positivo del comportamiento que impregna el maestro en los estudiantes. Acordémonos que nosotros somos modelos para ellos, y lo que ellos hacen es imitar nuestras conductas. Entonces, el aula es un espacio en el que podemos enseñar las habilidades sociales a nuestros estudiantes. Podemos reforzar la inteligencia emocional de nuestros estudiantes. En estos aspectos de controlar las emociones, de ser empáticos, por ejemplo, la empatía es un aspecto de las habilidades sociales. Entonces, es una gran tarea, es un gran trabajo, es bastante arduo, no difícil, tal vez, o imposible lograrlo, un poco complicado, en aquellos espacios en los que nuestros estudiantes son muy diferentes, provienen de diferentes familias, vienen con diferentes características, con hábitos, valores. Entonces, a veces estas situaciones como que se muestran en las salas o como que tampoco se pueden mostrar diariamente. Pero de tener estas, el maestro tiene que actuar desde esta perspectiva, de ser un modelo positivo del comportamiento. La rúbrica número 5, además de evaluar el buen trato y respeto que se debe de dar entre maestros a estudiantes y entre ellos, considera que también se debe evaluar si el maestro toma en cuenta las perspectivas de los estudiantes. ¿Por qué esto? El aspecto mencionado parte en afirmar que los estudiantes son los actores principales de la educación. Estos actores tienen intereses, tienen ritmos de aprendizaje, tienen sus propias ideas, traen sus propios saberes, traen sus costumbres y son personas en que se les tiene que atender. Entonces, permanentemente hay que ir incorporando enseñanzas donde ellos puedan recoger aspectos positivos para que puedan aprender también a respetar. Además, también el maestro debe tomar en cuenta las particularidades. Hay casos especiales en que se tienen que atender. Entonces, ¿cómo el maestro demuestra estas consideraciones? Tomando en cuenta las opiniones de los estudiantes, considerando las propuestas que ellos dan, cuando el maestro no tiene una actitud impositiva, que cede, que reconoce, que evalúa lo que el estudiante le dice, y, por ejemplo, respeta sus ritmos de aprendizaje cuando le da el tiempo suficiente, cuando adecúa su sesión de aprendizaje, dándole un poco más de tiempo para que ellos respondan a los objetivos que se han planteado. De no suceder esto, de no considerar estos tiempos o las dificultades que se han presentado, entonces, es un maestro, pues, que no considera estas necesidades respectivas de los niños. Muy bien, ahora veamos el segundo aspecto que considera la rúbrica. El segundo aspecto es la cordialidad o la calidez que transmite el docente su mensaje. O sea, estamos hablando en este aspecto, nos estamos refiriendo a la comunicación, el tipo de comunicación que utiliza. Entonces, esa comunicación, que puede ser verbal o no verbal, debe de ser amable, debe ser con un tono de voz tranquila, tranquilo, que transmita serenidad, que genere un ambiente de seguridad afectiva, que la escucha, que se practique, sea atenta, que se mire a los ojos de los estudiantes, que los llame por su nombre, que emplee recursos, que generen proximidad, que se utilice el humor, por ejemplo, pero con respeto, que no genere burlas, que no genere bullying en el aula, que se salude, que se agradezca las acciones de los estudiantes, que se pida por favor, que se pida permiso. No necesariamente, por favor, alumnos, atiendan. Por favor, alumnos, recojan lo que han votado. Por favor, o muchas gracias, no, sino de que puede ser con un lenguaje en el que se manifieste ese agradecimiento, no. Por ejemplo, podemos conversar, puedes alcanzarme tu cuaderno. Entonces, son preguntas o son expresiones donde está y se demuestra la amabilidad. Hay que tener en cuenta, aquí también, en la comunicación, es en la aproximidad, sobre todo, que debemos de tener bastante tino y tomar en cuenta la edad del estudiante. También tenemos que tomar en cuenta la cultura y las características de ellos. No es lo mismo, no es lo mismo tener una proximidad con nuestros estudiantes de inicial que con nuestros estudiantes de secundaria, no, pertinencia al respecto. El tercer aspecto de la rúbrica número 5 está referido a cómo demuestro la comprensión y la empatía frente a las necesidades afectivas o físicas de mi salud. Entonces, el tema aquí interesante, el concepto principal es la empatía, ¿no? Esta es un aspecto interesante que tiene que ver con las habilidades sociales. Esta rúbrica involucra que el maestro no solamente sea capaz de ser exigente, bastante exigente, porque, bueno, si hacemos una reflexión, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, aquí se exige a un maestro que sea una persona que sea hábil, que sea una persona capaz, ¿no?, de demostrar que puede enfrentar cualquier situación emocional de nuestros estudiantes y responder de la manera adecuada. La empatía sabemos que es asociar al lugar de la otra persona. De tratar de entender cómo se está sintiendo la otra persona. En este caso es ponernos en el lugar de nuestros estudiantes frente a alguna situación, una acción que podamos darnos cuenta y además tratar de entenderla, de comprenderla. Ser comprensivo de una manera verbal cuando le preguntamos, ¿no?, ¿qué es lo que está sucediendo frente a una situación? Le hacemos preguntas y también lo podemos hacer de una manera no verbal, ¿no? Cuando le damos un abrazo, una palmada y, bueno, tenemos un acercamiento a nuestro estudiante. Aquí tenemos que tener cuidado también que, necesariamente, tenemos siempre que estar accediendo al pedido del estudiante, sino que en ocasiones puede ser suficientemente. Una niña está llorando o se da cuenta el maestro que le está contando algo a su compañera y ella está triste. ¿No es así? Entonces, la maestra, el maestro tiene que acercar al estudiante y preguntarle, ¿no?, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se encuentra triste? O, de pronto, estudiantes que, de por sí, todos los días son muy activos, son muy participativos y ese día me doy cuenta que está callado y, bueno, refleja un rosteza. Entonces, en algún comentario, preguntarle, de una manera muy personal, ¿no es cierto?, ¿qué yo? Y ponerse en el lugar de la otra persona, del alumno en este caso, de lo que está sucediendo. Muy bien. Entonces, aquí los tres aspectos que involucran la rúbrica, ¿no? Los conceptos que tenemos que tenerlos claros, ¿no? Las definiciones y que involucran los aspectos, el respeto, la calidez y cordialidad y la empatía. No se discrimina, no ofende, no agrede, primer aspecto. Ahora veamos y recordemos el segundo aspecto, la calidez y la cordialidad. Lo que utiliza de la comunicación son afectivas o y o de una manera espacial, ¿no? Es decir, la proximidad que le puede dar, que se puede entablar entre el docente y el estudiante. Y el tercer aspecto, que es la empatía que tiene el estudiante. Muy bien, si esto se cumpliera, sobre que todo este es el nivel 2 o el nivel 1. De acuerdo al cumplimiento frente a las situaciones que se puedan presentar en el aula. Veamos cuándo puede suceder, ¿no? El nivel 1 es cuando en alguna ocasión se falta el respeto. Basta con alguna ocasión que se falte el respeto a los estudiantes, ¿no? En las perspectivas de los estudiantes. No se tomen en cuenta sus necesidades afectivas ni las físicas. Entonces, si no hay presencia de eso, entonces el maestro tiene nivel 1. Nivel 2. Hay un trato respetuoso. Si interviene, ¿no? Cuando nota faltas, cuando nota el maestro faltas de respeto entre los estudiantes, pero es frío y es distante. El nivel 3. ¿Cuándo se logra un nivel satisfactorio? Cuando el maestro siempre es respetuoso, interviene cuando nota faltas de respeto, es cálido y cordial, es siempre empático. Ese es el nivel 3, ese es su nivel satisfactorio. O sea, están presentes los tres aspectos que hemos señalado de la rúbrica. No es así. En el nivel 2 solamente está presente en dos aspectos, ¿no? Y en el nivel 1 no está presente ni un aspecto. Y en el nivel destacado, el nivel 4, es cuando el maestro siempre es respetuoso, considera la perspectiva de los estudiantes, interviene cuando puede darse cuenta de una falta de respeto entre ellos, cuando es cálido, es cordial y siempre es empático. Muy bien. Entonces, estas son las características. A ver, entonces, para obtener el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4, siempre hay que demostrar que el trato es de respeto. Que el maestro evita transmitir sensación de amenazas o de exponerse a una situación de burla. Cuando evita que sus estudiantes expongan a estas, la primera característica, es cordial, transmite calidez, practica la lectura atenta, es cortés, emplea recursos de comunicación apropiadas, es empático porque comprende y acoge a los estudiantes ante necesidades afectivas o físicas. Entonces, estamos solucionando un problema técnico. Bien, continuamos entonces. Estábamos diciendo que para lograr el nivel 3, 2, 3 y 4, el maestro tiene que demostrar en todo momento el buen trato, el respeto a los estudiantes, tiene que demostrar que tiene interés, interés y que interviene cuando alguna situación de falta de respeto se dé entre los niños y niñas. Para lograr un nivel 3 y 4, además de lo anterior, tiene que demostrar que es cordial y que es empático. Y bien, ahora, para demostrar el nivel 4, bueno, y también el 3, perdón, para demostrar el nivel 4, aquí la diapositiva tiene, nos ha cortado una diapositiva, para demostrar el nivel 4, además, ¿no?, de los dos aspectos que hemos señalado, el tercer aspecto que es el de atender las necesidades tanto afectivas como físicas, ¿no? Así es como se logra el nivel 4. Profundicemos en algunos aspectos. Veamos. Consideraciones importantes. Se considera falta de respeto cuando el docente discrimina, cuando el docente ofende o agrede a un estudiante. Otro tipo de acciones o respuestas no son consideradas falta de respeto. Por ejemplo, si un docente le dice a un estudiante, qué inútil eres, cuando el docente jala la oreja a un estudiante, cuando envía a un estudiante a la esquina del aula, esas sí son faltas de respeto, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta cuándo, qué acciones son faltas de respeto y qué acciones no lo son. Si no se presentan faltas de respeto durante la sesión de aprendizaje, de todos modos, se debe evaluar este aspecto. Debiéndose registrar en la ficha de notas, en la sesión observada no hubo agresión, ofensa ni discriminación. Entonces, eso es lo que va a tener que hacer el evaluador, el evaluador, el comité evaluador, cuando se evalúa el desempeño del docente. Si no hay estas situaciones, tendrá que hacer esa anotación. De todas maneras, se evalúa y si no se dio esa situación, se considera colocando esa observación. El tema sobre la atención a la perspectiva de los estudiantes implica una evaluación del desempeño del docente durante la sesión en su conjunto. No basta consignar un solo momento en el que este sucede, sino todas las evidencias que se presentan durante toda la sesión. Ténganlo en cuenta eso. Toda la sesión se va a tener que evidenciar que hay una atención al aspecto al aspecto de las necesidades físicas y necesidades afectivas. No es necesario que el docente acepte todas las sugerencias o opiniones de los estudiantes, pero sí las debe acoger para cumplir con las consideraciones hacia la perspectiva de los estudiantes. Claro, tal vez algunas cosas que pidan los estudiantes que no son tan importantes o no tendrían mucha implicancia para cambiar la sesión. No todo lo que los niños piden deben de ser considerados muy importantes para su atención. El maestro debe escucharlas y a no todas debe tenerlas en cuenta para la sesión de aprendizaje. Creo que sí me estoy dejando entender. Vamos a ver algunos ejercicios para poner en práctica lo que hasta el momento hemos revisado. Vamos con el caso 1. Luego ustedes evalúan y a ver qué dice en qué nivel estaría este maestro de acuerdo al cumplimiento de los indicadores de cada uno de los niveles. Tenemos la docente propone a los estudiantes leer el cuento El conejito bonachón. Ellos manifiestan que no quieren leer ese cuento sino otro, pero ella continúa indicándoles con amabilidad y respeto que dibujen. Se acerca a un niño que no realiza la tarea y le pregunta ¿por qué no dibujas? Él le responde que está con varias preguntas y anima a dibujar. Muy bien. Claro, está bastante no tan descrito pero sí dice algunas acciones de la maestra que podemos ir descubriendo, podemos ir describiendo, anotándolas y viendo pues qué cumple y qué no cumple. Vamos viendo. Entonces, aquí nos dice vamos identificando la maestra manifiesta leer un libro les invita a leer un cuento perdón pero hay un punto acá que debemos de reconocer ¿no? Los chicos no quieren los niños no quieren leer ese cuento y ellos le proponen otro pero la maestra continúa los anima diciendo ¿no? pero les dice de una manera amable no se molesta no responde mal si no les dice bueno me imagino ¿no? si les va a gustar escuchen vamos a ver presten atención siéntense miren acá miren las imágenes y es bastante amable pero que quede claro que no está tomando en cuenta lo que los niños quieren sus necesidades luego en grupo le pide a los niños que dibujen muy bien se acerca un niño que no realiza la tarea y le pregunta ¿por qué no dibujas? ¿qué cosa es lo que está pasando ahí? ¿no? o sea la maestra si se interesa por uno de ellos a la proximidad está demostrando que es simpática ¿no? se pone en el lugar del estudiante porque está demostrando que está triste que no está haciendo la tarea ¿ya? porque estás así ¿qué te pasa? ¿algún problema en casa? dime cuéntame ¿no? y después de acuerdo a lo que le contesta le lo anima lo anima a realizar la tarea ¿ya? muy bien ¿en qué nivel está? está en el nivel cuatro tres dos uno empecemos por lo positivo ya le hemos dicho ¿no? la docente si se muestra respetuosa ¿no? cordial y cálida al interactuar con los niños que es el aspecto uno sin embargo no da la oportunidad para que escojan el cuento que leerán entonces en este sentido no tome en cuenta la perspectiva de los niños y para lograr el nivel cuatro es importante este aspecto ¿es empática? claro que sí ha demostrado ser empática ¿no? se acerca al niño y le pregunta y se lo comprende se pone en el lugar de él ¿no? entonces se utiliza recursos de comunicación adecuados para la edad de los niños entonces no es el cuatro el uno tampoco en el dos es el tres así es el nivel alcanzado es el tres vamos con otro ejemplo caso dos la docente pide a un estudiante repartir las hojas impresas para trabajar uno de ellos manifiesta profesora Luis no se ha bañado y huele mal todo se ríe y ella interviene diciendo que no es correcto realizar este tipo de comentarios no es permitido hacer sentir mal a los compañeros pide que se disculpen agradece a Luis que haya colaborado una niña pide permiso para ir al baño y ella le niega para que pueda terminar su trabajo seguro que le dijo terminas y luego te vas al baño luego de un tiempo recoge los trabajos pero los niños le indican que no han terminado ella les dice que no puede dar más tiempo y que llevará a su casa los trabajos para revisarlos desde su asiento da las indicaciones veamos vamos reconociendo las actitudes positivas y las que no deberían de darse para poder cumplir con esta con características con estos indicadores la profesora trata a los estudiantes con respeto punto el respeto trata a los estudiantes con respeto permite genera gestiona un clima en el cual haya respeto sí donde lo podemos reconocer cuando no permite que se burlen de su compañero interviene y pide que le pidan pide que que se expresen las disculpas no al estudiante también le agradece por el apoyo que ha dado que más que más acciones positivas creo que luego vienen las negativas no que es lo que no es correcto no es correcto dejar o postergar una necesidad en la estudiante que quiere ir al baño bueno ese es un aspecto que no debemos de equivo posiblemente cabe esto pero si es por primera vez no puede darse cuenta en los gestos en las posturas de nuestros estudiantes si es realmente una necesidad urgente o no pero vayamos a que haya sido urgente y que sea la primera vez porque no indica que haya sido la segunda entonces no es correcto que se le niegue a este estudiante que no vaya al baño es una necesidad física ¿no? y mucho más si estamos hablando de niños de iniciar dice luego que recoge los trabajos a pesar que los niños le indica que no han terminado ¿qué es lo que no se está respetando aquí? no se está respetando sus ritmos de aprendizaje es posible pero el tiempo quedó corto para eso entonces la maestra debe buscar una estrategia de de dar un poquito más de tiempo para que ellos puedan terminar ¿no? el trabajo hay otro aspecto que no es pertinente también ella se dirige a los niños y niñas ¿no? desde su asiento desde su asiento da las indicaciones ¿no? entonces queremos aquí con este caso dar a conocer de que no hay proximidad nos estudia hacia los estudiantes está muy alejado de todo esto muy bien ahora ¿en qué nivel la ubican ustedes? este caso ¿nivel 3? nivel 2 así es ¿no? entonces no se han cumplido con dos aspectos de la rúbrica tal vez el primero sí y entonces este caso lo vamos a evaluar con nivel 2 entonces la docente interviene cuando percibe faltas de respeto entre estudiantes pone límites y busca controlar la situación sin embargo no muestra consideraciones hacia la perspectiva de los estudiantes ya que no respeta los ritmos de aprendizaje la docente ha demostrado no prestar atención y no se acerca a los niños porque les responde desde el pupitre sin una respuesta personalizada ella se ubica en el nivel 2 vamos ahora con las preguntas con las preguntas de esta rúbrica a ver ¿qué me dicen? sí vamos a responder las preguntas primero las que las he traído y luego contestamos las preguntas de lo que ustedes proponen ¿qué pasa si los estudiantes no manifiestan necesidades de afecto? ¿qué pasa si los estudiantes no manifiestan necesidades de afecto? en el momento que ustedes están siendo evaluados su desempeño hemos dicho anteriormente que si esto no es así es cumpliendo las otros los otros molesta pero después sonríe y disculpa a su compañero o sea no no es necesario ¿no? porque ya ha sido así una falta si la maestra viene en esa situación no se haya dado las disculpas no es mi intervención en la rúbrica número 5 ahora sí las preguntas de ustedes la rúbrica 5 propicia un ambiente de respeto y proximidad Luz Reyes nos pregunta y nos dice que la sesión es de 60 minutos muy bien yo no te puedo decir si es necesario 5 minutos 10 minutos más ¿no? porque cada es diferente dependiendo también del grado de complejidad de las actividades que nos hemos propuesto pero sí en ese momento descubro que mis estudiantes no están respondiendo no terminaron la tarea de acuerdo a lo que yo he propuesto tengo que darle más tiempo ¿no? y recortar otras actividades que había programado este para poder hacer que ellos lo terminen es posible también decirle a los estudiantes para calificarlos ¿no? entonces eso que genera en los estudiantes ¿no? ¿qué genera? ¿no? preguntémonos no lo termino y así me van a calificar entonces también la maestra puede decir que no los va a calificar ¿no? porque no lo han terminado que se sientan tranquilos entonces y si lo va a calificar definitivamente hay que darle el tiempo suficiente para que los chicos estén atendidos la la sesión de aprendizaje que para se le va a los 60 minutos en esos 60 minutos el me adecuado toda una sesión de aprendizaje con todos los momentos con todos los procesos y que se cumpla y que finalmente el estudiante demuestre que ha aprendido la duración la duración de los momentos dentro de la práctica puede variar puede variar ¿no? ¿por qué? porque una cosa es la planificación y otra cosa es en el hecho real ¿no? los hechos entonces aquí es demostrar maestro la habilidad para acomodarse ¿no? acomodar ¿no? todo el proceso lo importante es que paralelamente se estén dando todos los momentos que se logren todos los o los pasos suficientes para que se dé el aprendizaje sin descuidar todos estos aspectos que tienen que ver con el buen trato con la atención a los estudiantes con los procesos cognitivos que deben de generarse en el aula y en los estudiantes a ver ¿en qué nivel nos pondríamos? bueno en esta rúbrica 5 no se toma en cuenta no se toma en cuenta tampoco se toma en cuenta la calidad eso lo vamos a ver en otra rúbrica ¿correcto? lo que se toma en cuenta en esta rúbrica es que frente a situaciones y frente a la comunicación que el maestro da en el aula y las las formas como el maestro actúa deben de estar caracterizadas por el respeto por la cordialidad por el interés que en el aula se cree ese clima y atento a las necesidades de nuestros estudiantes si un estudiante se torna agresivo cuando se le pregunta qué tienes estás enfermo qué hacer en este caso en qué nivel nos ubicamos muy bien el maestro debe de debe de acercarse al estudiante por psicología podemos decir que cuando un estudiante es tratado con cariño un estudiante es tratado con respeto tal vez no quiere oírnos pero podemos darle una palmada un abrazo un acercamiento que se siente mimado que se siente respetado atendido atendido muchos de ellos demuestran o solicitan faltas cariño y solicitan atenciones al respecto entonces es difícil que sea agresivo con una persona que es simpática con una persona que es cariñosa una persona que le inspira respeto que le inspira comprensión eso definitivamente es así la evaluación a los maestros es con sus propios estudiantes entonces son alumnos son chicos que ustedes conocen entonces es complicado cuando es por primera vez que se vea porque no los conocemos entonces si en el momento de evaluación estamos preocupados por eso no deberíamos más bien nosotros ya conocemos como son nuestros estudiantes y día a día estamos trabajando bueno si es cierto que cuando no manejamos el control de nuestras emociones cuando no somos empáticos cuando el maestro no cumple con estos indicadores entonces si pues generamos o tenemos un aula bastante conflictiva que si somos evaluados en ese momento en el aula pues es posible que no salgan bien las cosas es posible de que se responda de una manera o inadecuada por parte del estudiante ¿no? pero si nosotros tenemos una conducta una actitud ¿no? empática de manejo de nuestra inteligencia emocional estamos enseñando a nuestros estudiantes esto en el transcurso de todo el año muy bien creo que hemos suelto las preguntas y vamos a seguir respondiendo a todas las inquietudes valen también sus reflexiones sus posiciones tenemos que analizarlo de diferentes situaciones que se presenten casos para eso es el curso que les brinda la universidad estamos llanos a compartirlos y aprender cada día más sobre las experiencias en el aula hasta aquí entonces hemos llegado con esta rúbrica número 5 en esta séptima semana los esperamos en la próxima semana para ver la última rúbrica de observación en el aula muy buenas noches y nos encontramos Dios mediante gracias